Gracias. Más de diez años, ¿eh? Claro que los tiene. Esto lo fuimos a comprar en un nipple, compramos el ordenador y nos regalaron borrico. Y entonces compramos el borrico y el ordenador. El borrico, cuando se pone malo, lo llevamos al vitirinario. Y cuando se pone malo el ordenador, lo llevamos al informario. ¿Qué es esto? Japa, yo no me diga que no sabe lo que es eso. Eso es una pineta que le hacemos al puente para funcionar por internet. Bien, eh, bien. Vamos a ver, vamos a ver. Una flagoneta con los malagatones, mala palca. Esto seguramente que va a ser del... de la red o de la placa. Vamos a intentar. Eso va a ser que el Richard del Museo del Güiza, que le dijeron que metiera los disques y metió cuatro de los chichos. ¿Trabaja usted con el modem? No, con mi primo Paco, el que está en la flagoneta. Paco, hay que los niños que los están pa' culos. ¿Que si usa usted multimedia? No, yo uso clazatines toda la vida, ¿no? Este color negro, solo el respeto, la multimedia la usa mi mujer. Mariclín, Mariclín. Y un party para cada mujer. Eso es lo que usamos en la casa. Bien, vamos a ver, seguramente que sea del software o del hardware. O del Richard, de cualquiera de los tres. Los tres han puesto a jugar a los malcianitos y a los que han estado ridando ahí metiendo los cederrones. ¿Con qué sistema operativo trabaja usted normalmente? Hombre, pues mira, con mis mismos pantalones y mismas chaquetas de hace diez años. Impecable, ¿eh? ¿Qué sistema de trabajo utiliza? Pues mira, por la mañana Mercamadría a buscar los macalacatones. Después me voy a llevar a la carne al mercado de la lipa y después me lío con la chatarra hasta por la noche. Bien, bien. Vamos a ver, vamos a ver. Me imagino que será un dos, ocho, seis, porque no tiene ni las letras. No, señor, un ciento veinticuatro fu. Y encima le tenemos los pistones ritucados, que tiene hasta el clavarador trucado. Bien, vale, vale. Es como de la familia. No me interesa, no me interesa. Sí, que lo queremos como de... Vamos a abrirlo, un momento. ¿Cómo que lo vas a abrir? ¿Cómo que lo vas a abrir? Sabemos lo que nos hacemos, ¿verdad? Sabemos lo que nos hacemos, que es como de la familia, ¿verdad? Usted mismo. Pero hay que tener cuidado para ello, que esto es como de la familia. A mí me da igual. Pero queremos mucho la casa, que de vez en cuando hasta nos decían... ¡Ni, no, na! ¡Ni, no, na! ¡Ni, no, na! ¡Ni, no, na! Me lo vayas a intervenir. No, no. Si no quiere, yo no lo toco, no lo abro. Esto no se puede desde abrirse y que nadie lo tenga presente. Que le avise una cosa. Vale más arreglarlo que comprar uno nuevo. Porque esto, esto es una castaña. ¿Qué me está diciendo? ¡Ay, virgen del calme, virgen de los remedios y virgen de los dolores! ¿Qué me está diciendo que se me ha muerto el poltátil? ¡Ay, que me está diciendo blágame, blágame por Dios! ¡Ay, que de gusto me está dando cagón el paño y de gusto me ha dado! ¡Ay, que se me ha muerto el ordenador poltátil! Que esto es una basura, que no vale para nada. ¡Ja! ¡No está frío el cadáver y ya le está faltando el respeto! ¡Háganme usted el favor blágame y vamos a guardarle! Como hace toda la persona irrepetuosa, vamos a guardarle un minuto de silencio al pobre poltátil. ¡Venga, ya basta! ¡Un minuto de silencio! ¡Un espallo! ¡Un respeto a las personas que ya no están con nosotros! ¡Dios lo tenga en su gloria, pobrecito mío! ¡De verdad! ¡Ay, que con lo que le queríamos en casa! ¡Ay, lo que hacía con nosotros, por todo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Esto es absurdo! ¡Por favor! ¡Mire, mire! ¡Está bien! ¡La casa le va a regalar! ¡Tiene el gusto de regalarle un 586 de segunda mano! ¡Se lo doy nuevo! ¡Se lo regalo! ¡¿Regaladito?! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Mira, Paco, la pantalla de colores! ¡Bien! ¡Además, con disco duro incorporado! ¡A ver si me lo puede usted hablando por la abuela, por la cosa de los dientes! ¡Mira, además, le voy a regalar también un autocad! ¿El qué? ¡Para usted, un autocad! ¡Aquí tiene! ¡Y ahora, si me disculpa, tengo mucha prisa! ¡Va con el payo! ¡No me vaya a decir que aquí dentro va un autocad! ¡Será de esos desinflables, que le mete con la misma luego de pelar! ¡Para la playa, para los churumbos! ¡Bueno, pues muchas gracias! ¡Ya le voy a decir yo a la familia que vamos a instalar aquí la capilla hirviente del último ordenador! ¡Para que venga toda la familia a presentarse respetuosamente para que puedan estar allí y darle el adiós en sus últimos minutos de la persona! ¡Que se deja el ratón! ¿Ratón? ¿Para qué quiero más ratones? ¡Si ratones es lo que me sobra la chatarra! ¡Ratones jates y ratas de todo! ¡Hala, buenos días y que Dios les bendiga! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!